Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Bueno y directamente del equipo de Telenoticia está aquí con nosotros Samira Mendoza. Samira, buenas noches, ¿cómo estás mi amor? Saludos y muy buenas noches, feliz navidad a todos. Gracias, gracias. Oye Samira, empezamos mañana un especial nuevo, Invasores de Puerto Rico. Cuéntame, Invasores de Puerto Rico, cuéntame. Se trata de unos animales, estas son especies las cuales se han establecido en nuestra isla y es que nuestra isla caribeña puede albergar cualquier tipo de animales. Entre ellos, aquellos sumamente peligrosos, de hecho en Puerto Rico está la culebra más larga del mundo ya establecida. Por ejemplo, un invasor que todos conocemos, la iguana. ¿Te atreverías a comer carne de iguana? ¿La iguana? Tiantre, yo creo que, diantre, asada, asada. Oye, yo me la comí al barbecue. ¿Tú te la comiste? Sí. ¿En serio? Mañana les diré cómo sabe, pero además de lo que es ese invasor, vamos a estar conociendo un pez que se ha convertido en un dolor de cabeza también para el ecosistema marino. Estos depredan y entonces lo que hacen es que alejan a aquellas especies nativas. Y el peligro es que de aquí a un tiempo podemos ver que nuestras especies nativas, nuestra fauna y flora se van a ver afectadas y van a estar entonces estos invasores invadiendo ese espacio. O sea, que ellos no estaban en nuestro ecosistema y entonces vinieron de mascotas o los trajeron, se soltaron o las personas los soltaron y como los lagartos que me hicieron así, ahora en todos lados hay lagartos. Exactamente. Ese es el detalle, que hay que tener mucho cuidado de qué forma entran y por esa razón hay que hablar sobre eso, esos invasores en Puerto Rico. Les voy a estar explicando esos métodos que se utilizan y por qué figuras del narcotráfico. Les gusta mucho este tipo de animales, como la pantera de Caimito, que muchas personas la conocen. Wow. Samira, ¿está desde mañana a qué hora? Correcto. Desde mañana en Telenoticias 4 p.m. vamos a estar hablando de este especial que dura tres días, son tres partes. Muy bien. Invasores de Puerto Rico. Gracias, Samira. Invasores de Puerto Rico. Gracias a ustedes. Buenas noches, Samira. Gracias. Bueno, y ahora ya yo estoy listo para recibir por aquí. Mira, los buenos vecinos, vengan para acá. Todas las familias, posiciones, señoras y señores, seguimos jugando por 5 mil dólares. Oye, escúchame bien. Último espacio, porque mañana comenzamos con la semifinal por 5 mil. Solo una familia se va a llevar el gran premio este jueves, J.D. Oye, Alex, mañana lunes es la primera semifinal, el miércoles la segunda semifinal y el jueves alguien se lleva los 5 mil dólares justo antes de Navidad. Así que por ahí va la cosa. Bueno, yo tengo aquí a los vecinos ya preparados. José al micrófono. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Ustedes son los Rodríguez. Rodríguez. ¿Y los Rodríguez vienen de qué pueblo? De Arroyo. De Arroyo. Presénteme ahí con los que andan, con su familia. Ella es mi esposa, Carmen Robles, y mi nieta, Joy Iribel. Perfecto. Y entonces por aquí, en el número 2, tengo a los López. López Arzola. Así mismo. López, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Estás bien? Bien, gracias. ¿Con quién andas hoy? Con mi hija, Javile. Perfecto. ¿Y vienen de qué pueblo? De Arroyo. De Arroyo. Muy bien. Y acá, en la posición número 3, veo aquí los García. Ramón, buenas noches. ¿Cómo estás, mi amigo? Buenas noches. ¿Cómo se llama ese chico? Jorge. Jorge, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás ready para contestar? Bueno, atención familias. Una de ustedes ya pasa a la próxima ronda por 5.000. Yo voy a hacerle hoy tres preguntas a cada uno. El que esté adelante, pues obviamente pasa a la próxima ronda. Si hay un empate al final, sigo con esos que están empatados. ¿Estamos ready? Comenzamos, señoras y señores. Buenos vecinos. Jadie. El ganador de hoy pasa ya a la final por 5.000 dólares. Los Rodríguez. Comenzamos con ustedes, los número 1. Familia Rodríguez, silencio total en el estudio. Familia Rodríguez, datos de Arroyo. Como todos ustedes son de Arroyo, pues obviamente buscamos información de allá. Datos de Arroyo, familia Rodríguez. ¿En nombre de quién está levantado este monumento en el malecón de Arroyo? A. José Cheo Cruz. B. Pedro Alviso Campos. Silencio total. C. Samuel Morse. La C. La C. Y eso es correcto. Muy bien. Vámonos con los López Arzola. Dice aquí. ¿Cuál de los siguientes importantes inventos se probó primero en Arroyo? Antes que en cualquier otro municipio de la isla. A. El cinematógrafo. B. El telégrafo. C. La bombilla. Familia López. B. La letra B. B. La letra B. ¿Y eso es? Correcto. El telégrafo. Vámonos con los García. Ramón. Y el chico. Y Jorge. ¿De dónde proviene el nombre de Arroyo? A. De un pequeño arroyo que los viajeros visitaban para refrescarse y continuar su camino. B. Del apellido de su fundador. C. Por su gran variedad de arroyos a lo largo de todo el municipio. La B. Letra B. ¿Y eso es? Incorrecto. Era la A. Seguimos, chicos. Próxima ronda. Nos vamos ahora con los Rodríguez. Número 1. Cultura popular de Puerto Rico. ¿En qué año estrenó la novela puertorriqueña Dueña y Señora? A. 2004. B. 2006. C. 2007. Familia Rodríguez. La B. La letra B. ¿Y eso es? Correcto. Vamos con la segunda familia López Arzola. Dice aquí. ¿A qué pintor puertorriqueño pertenece la obra Bodegón con Guanábanas? A. Francisco Oyer. B. José Campeche. C. Lorenzo Omar. La A. A. ¿Y eso es? Correcto. Familia Lo García. Vámonos Ramón y Jorge. ¿Quién es el autor de la obra La Carreta? A. Alejandro Tapia y Rivera. B. Luis Lloren Torres. C. René Marqués. La B. Incorrecto. La C. Vamos para la próxima categoría. Vamos con los Rodríguez. Personajes ilustres de Puerto Rico. ¿En qué pueblo nació la escritora Abelardo Díaz Alfaro? A. Caguas. B. Ponce. C. 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 J. Familia Rodríguez. Caguas. La A. Caguas. ¿Y eso es? Correcto. Vámonos con la segunda familia López Arzola. ¿En qué pueblo nació el poeta Francisco Matos Paoli? A. Lajas. B. Lárez. C. Lo Isa. La C. La C. Y lo Isa. Y eso es incorrecto. En Lárez. Próxima. Vámonos con los García. ¿En qué pueblo nació el escritor Manuel Ramos Otero? Amanatí. B. Maunabo. C. Mayagüez. B. Maunabo. Maunabo. La B. Y eso es incorrecto. En Manatí. Chicos, significa que los Rodríguez, la familia número uno, va por los 5.000 dólares ya esta semana. Felicidades, José, a su familia. Gracias a los demás. Lo hicieron muy bien. Pero ustedes son los que pasan ya por los 5.000 dólares. Así que a estudiar y a trabajar por ellos. ¿Está bien? Muchas felicidades. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y gracias a toda la familia. Oye, productor. Ya se van también los 5.000 dólares esta semana. Es así, el miércoles se va el carro. Este miércoles se va el carro. Que hoy ya mismito comenzamos ya con la final. Los 4, los top 4 que ya están en la final empiezan hoy y de los 4 se elimina uno hoy y quedan 3 para mañana. Exacto. Ya mismito les voy a dar las instrucciones porque está bien interesante. Está súper bueno. Y el jueves se van los 5.000. Muy bien. Bueno, Adolfo, y ahora, antes de irnos, yo quiero regalar 200 dólares vía teléfono. No, no, no quiero regalar. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Vamos con los chicles. Estamos listos. Vamos con los chicles, Jadie. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Ahí están los chicles. Están entrando en este momento. Y ahí lo estamos viendo. Miren, ¿se van o no? Ahí están. Ahí están. Ahí están. Es que Adolfo no los quiere, no los quiere, no los quiere regalar, pero yo sí. Mire, señora, señor, ya me hará mismo. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Mire. ¿Cuántos hay ahí? Vaya contándolo desde ahora. Póngelos aquí completo, Quique, mira, para que lo vea todo el mundo. Mira, ahí. Hay menos de 400 chicles, ya está. Menos de 400. Otra orejita. Y más de 300. Y adiante, ya lo dije, ya. Sí, muy bien. Menos de 400. Y más de 300. Cuéntenos, señora, señores, en su casa. Primera llamada, viene por 200 dólares. Facilísimo, Ale. Estás bien fácil. Ay, ay. Ajá. Buenas noches. Primera llamada. Hello. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Elena de Juncos. ¿Quién? Elena de Juncos. Burgos. De Juncos. Elena de Juncos. Elena de Juncos. Perfecto. Doña Elena, hay más de 300 chicles y menos de 400 chiclets por 200 dólares. ¿Cuántos chicles hay, mi amor? Eh, 360. Ay, ay, ay. ¿360? Ay, ay, por 200 dólares. No, hay menos de 360. Próxima llamada. Gracias por haber participado. Elena, próxima llamada. Hay más de 300 y menos de 360. Próxima llamada. Hello. Que se vayan los 200 pesos hoy, que hoy es domingo. 200 dólares son buenísimos. Buenas noches. Hello. Buenas noches. Hello. Buenas noches. Buenas noches. Sí. ¿Quién me habla? Glory. Glory, ¿de qué pueblo es usted? De Caguas. Mira, Glory, llévate los 200 dólares. Hay más de 300 chicles y menos de 360. Por 200 dólares. ¿Cuántos chicles hay, Glory? 340. ¿Cuántos? Ay, ay, ay. 340. Ay, 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 ay. No, hay menos de 340. Gracias. Se cerró la cosa, Alex. ¿Tú sabes cuánto hay? No me digas, Alex. ¿Tú sabes cuánto hay? No me digas. Adolfo, ¿tú sabes cuántos hay? ¿O cuánto había? ¿O cuánto había? Ella dijo 340 y había 337. 337, no pudo ser. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido ya con la final. Ya esto se va, el carro se va. Vengo rápido, tiene que estar ahí. Este Puerto Rico gana que estamos en vivo, señores y señores. Vengo allá. Y también el Open Junior Talent Show por mil dólares. No te quites. Voy allá. Voy allá.